Aquí está una lección del tema La Mesera de los Alegres de Teralpa. El saxofón alto está en el tono de Re mayor, la escala que lleva Do sostenidos, Fa sostenido y Do sostenido. Sería Fa mayor para el acordeón y bajo sexto. Así suena Re mayor aquí en el saxofón alto. Esta es la escala y la melodía es esta. Al principio es La, 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 Do, Do, Si, Si, La. Otra vez. La, 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 Do, Do, Si, Si, La. Fa, Sol, Fa, Si, La, La, Sol, Fa. Esa segunda parte es Fa, Sol, Fa, Si, La, La, Sol, Fa. Fa, Sol, Fa, Si, La, La, Sol, Fa. Desde el principio es... La, 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 Do, Do, Si, Si, La. Fa, Sol, Fa, Si, La, La, Sol, Fa. De ahí es... Re, Fa, Fa, La, La, Fa, Sol, Mi. Otra vez. Re, Fa, Fa, La, La, Fa, Sol, Mi. Fa, Sol, Fa, Si, La, Sol, Fa, Re. La última frase. Fa, Sol, Fa, Si, La, Sol, Fa, Re. Fa, Sol, Fa, Si, La, Sol, Fa, Re. Todas las melodías del principio un poco más lenta. Y luego el adorno que lleva ahí al final El adorno número uno es La, do, si, re, do, mi, re Re, fa, la, si, la, si, la, fa, re Otra vez La, do, si, re, do, mi, re Re, fa, la, si, la, si, la, fa, re La, do, si, re, do, mi, re Re, fa, la, si, la, si, la, fa, re Ese es el adorno y luego ya entramos al primer verso El primer verso es En una fonda chiquita que parecía restaurante Esa parte es Re, re, fa, la, re, re, do, do, si, la, si, la, si La, fa, mi, la Otra vez Re, fa, la, re, re, do, do, si, la, si, la, si La, fa, mi, la, si, la, fa, mi, la Re, fa, la, re, re, do, do, si, la, si, la, si La, fa, mi, la, si, la, si, la, si, la, si, la, si, la, si Y luego ahí lleva un adorno Es nada más Do, si, la, do Ese es el primer adorno y la parte que sigue es la 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 do do si si la fa sol fa si la fa sol fa otra vez la 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 do do si si la fa sol fa si la fa sol fa Y la frase que sigue Re, fa, fa, la, la, fa, sol, mi Fa, sol, fa, si, la, sol, fa, re Otra vez Re, fa, fa, la, la, fa, sol, mi Fa, sol, fa, si, la, sol, fa, re Re, fa, fa, la, la, fa, sol, mi Fa, sol, fa, si, la, sol, fa, re Y luego tenemos el adorno número 3 Ya al final de esa frase es Fa, la, fa, mi, re Do, do, si, si, la, la, fa, re Fa, la, fa, mi, re Do, do, si, si, la, la, fa, re Entonces Desde el principio de ese verso Que es el verso A Ya al final de ese verso Ahí tenemos todo el verso A Y el verso B es muy, muy parecido a el A Entonces al principio tenemos Re, fa, la, re, re Do, do, si, la, si, la, si La, fa, mi, la Es igual El adorno otra vez igual Do, si, la, do Y luego La, 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 do, do, si, si, la Fa, sol, fa, si La, fa, sol, fa Todavía igual que el verso A Y también esa última frase es igual Todo llevamos hasta ahí igual Y ahora al finalizar este verso B O el verso 2 Vamos a regresar hasta donde tenemos el símbolo El signo Que es nada más la segunda mitad de la melodía Entonces todo el verso B es Y aquí ya regresamos hasta la segunda parte de la melodía que es Y de ahí le damos otra vez vuelta a los versos Y eso sucede tres veces Entonces La melodía completa solamente la tocamos una vez Y luego verso A y B Y luego tocamos la segunda mitad de la melodía Verso A y B Otra vez la segunda mitad de la melodía Y ya esta última vez Simplemente repasamos A y B Y le seguimos derecho hasta el final Entonces esta es la segunda mitad de la melodía El verso 5 y 6 que sería Y luego ya la salida Y luego ya la salida ¡Gracias! ¡Gracias! Y el final es simplemente Es la, do, si, re, do, mi, re, la, si, do, re Otra vez La, do, si, re, do, mi, re, la, si, do, re Ahí lo tienes Mucha suerte ¡Gracias! ¡Gracias!